¡Hola, jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a Metro Exodus. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Tenemos que ir a ver al capitán para convencer que a Katia se monte en la aurora. Ya sabéis, el ferrocarril este. Y bueno, pues eso, prácticamente. Vamos a ver cómo lo conseguimos. Y nada, vamos a ello. Por cierto, espero que el juego me vaya un poquito mejor. No tenemos muchas balas y hay que ir hacia, 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 hacia allí, ¿no? O sea, tenemos que ir directamente hacia... Es que, de verdad, tío, están otra vez ahí. A esos tíos ya me los cargué yo en su día. Por otra parte, en el mapa tenemos diferentes puntos, como veis. Tenemos diferentes puntos gracias a los prismáticos. Lo cual, pues, mola. Lo que no sé es... Sé que a la derecha hay cosas, ¿no? Vamos a intentar investigar eso un momentito. ¿Cómo quito esto? Así mismo. Y lo dicho, vamos a intentar investigar. Vamos a pillar un poquito de altura aquí en ese tejado si conseguimos subir. Y si no, pues, en esta zona ya es suficiente. Hay algunas caídas de FPS, pero bueno. Y entonces, yo ahora con la B... Bien. Veo el tema de prismáticos. Pero no sé... No jorobéis, ¿eh? No jorobéis. No jorobéis. Yo me largo de aquí. No tengo balas de esta zona. Tampoco tengo de estas otras. Me quedan cuatro balas. O sea, todo es... Todo es ahora mismo la supervivencia extrema, amigos. La supervivencia extrema. Y además me canso con una facilidad extrema. ¿Aquí hay algo? ¿O me lo ha aparecido? No, ¿no? Vale, de momento continuamos. Es que vamos a ver, compañero. ¿Qué quieres que te diga yo? A mí esto... Tanto sigilo y tanto tal... Pues yo creía que íbamos a ir un poquito más... A saco, la verdad. Pero bueno. Vámonos. Vámonos. Y ya estamos. También estaría guay unos puntos de viaje rápido. Que tampoco sé muy bien cómo se hace. Si es que se puede. Pero lo dicho. En fin, ya estamos aquí en el... Aurora otra vez. Y los FPS me bajan bastante. Sí, sí, ya lo sé. Ya lo sé. Hola, Katia. A ver, ¿dónde está el señor este, tío? Ahí arriba está. ¿Cómo que bienvenido al equipo? ¿Y Katia no? Hola. Ah, bueno, claro. Este es el magnista. El del... El del otro día, gente. Que me siente. Que me siente. Por cierto, tiene una pierna un poco extraña, ¿no? ¿Es robótica o algo? El caso es que este tío no va a arreglar el tren. Se supone. Y espero que a mí me mejore cosas. Hay comerciantes remontando el río y los moradores del puente hacen negocios con ellos. Así que, disfrazados de comerciantes, nos infiltraremos en el puente y lo bajaremos. Katia dice que aún funciona. No podrán detenernos si actuamos rápido. Y aunque lo intenten, lo cruzaremos. Digan lo que digan esos fanáticos. ¿Quieren sangre? Pues la tendrán. Ok. Ahora, a esperar a que lleguen los comerciantes. Coronel, señor. No podemos dejarlas aquí. Se las van a comer vivas. Esteban, ¿alguna vez piensa con la cabeza? ¿Sabe usted a dónde vamos? ¿Que nos encontraremos de camino? Y dígame, ¿dónde van a dormir en la aurora? ¿En las cajas de carbón? Los espartanos podemos con ello. Pero para una mujer con una niña de seis años, esto es inaceptable. Les daré mi petate y me iré a la caldera. Se quedará dormido y le rebanarán el pescuezo al día siguiente cuando intente hacer guardia. Pero sé, sé que no podemos abandonarlas. Mientras esperamos, ¿por qué no vamos a por ese vagón del que habló Katia? No podemos dejar a la cría aquí. Además, ¿cuánto más seguiremos durmiendo por turnos? ¿Ya estamos con eso otra vez? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a recoger ese vagón? No pienso llevar allí a la aurora. No hace falta. Tengo una dresina escondida en la terminal. Puede tirar de un vagón sin apenas esfuerzo. Artión y yo podemos ir allí y traerlo de vuelta. No pienso dejarte ir. Terminar las preparaciones nos llevará hasta mañana por la mañana. Y no puedo ocuparme yo solo. Ok, pues iré yo solo. Vale, vale, como quieran. Ya me cansé de hacerte malo. Traeremos ese vagón y nos llevaremos a las civiles. Artión, ¿te encargas tú? Claro, este es mi juego. Si ves la caravana, déjalo todo y corre hacia el puerto. Es la mejor oportunidad de cruzar el puente. Gracias, papá. Katia y Nastia te estarán muy agradecidas. Toma, Artión. Es el disruptor de la dresina. No funcionará, Siren. Es todo un bombón. La mires como la mires. Juntos hemos sobrevivido un infierno. Hemos acarreado tantas cosas. Me ha sacado de tantos aprietos. Mira, Artión. Como vas a ir tú a la terminal, escúchame. A ver. Si vas por la noche, hay menos posibilidades de que te encuentres con los bandidos. Se quedan en sus campamentos cuando oscurece. Pero tampoco va a ser fácil. Porque salen más bestias y también hay más anomalías eléctricas. Los fanáticos los llaman demonios de la electricidad. Así que deberías sopesar las opciones que tienes antes de salir. La verdad que me llevo mejor con los humanos. Duke está en una misión en esa zona vigilando el puente. Ah, el bueno de Duke. Casi siempre hay interferencias. En fin, si vas a verlo, te pondrá al día de los últimos acontecimientos en la terminal. Seguro que te has confabulado con Ana y Esteban. Ellas me importan tanto como a vosotros. Pero... No sabemos si lo que nos espera es mucho mejor que esos fanáticos. Habrá que sobrevivir para verlo. Ok, vale. A ver, yo entiendo la postura de aquí de nuestro capitán, ¿no? Que es en plan... A ver, es que si dejamos que estas chicas vengan... Pues, ¿qué va a pasar, gente? ¿Qué creéis que va a pasar, amigos? Pues sí, lo que va a pasar es que igual mueran... En peores circunstancias y todo, ¿no? Así que dentro que cabe, pues... Pues eso, ¿no? Ay, y esto añade un minuto, tú. Flípalo. ¿Cuánto cuesta esta mierda? Diez y treinta. Lol. Vale, aquí tengo esto que es munición de pistola. Igual deberíamos cambiarnos a una pistola... En algún momento, ¿eh? También te digo. Tengo un regalito para ti. Ay, encima hay que limpiarlas y todo. Es neumático, pero pega fuerte igualmente. Además, hacer balas es pan comido. Incluso sobre el terreno. Basta con que vigiles... Me gusta. Me la quedo. De lo contrario, las tendrías que escupir tú mismo. Por lo demás... Pierde estabilidad, cadencia de fuego, pero bueno, me la quedo también. Y no olvides venir a verme de vez en cuando. Tengo algunas ideas para reclarar. Bueno, no te distraeré más. Esto no entiendo muy bien qué es lo que es. A ver. O sea, esto que es en plan... Ah, esto es en plan cambiar el arma, ¿no? Entiendo. O sea, si yo ahora hago así, se cambia el arma. Ah, ok. Ok, qué guapo, ¿no? Vale, y aquí podemos ver entonces... Estupendo, estupendo, me gusta. Ver un poquito el tema del daño. Por ejemplo, aquí tenemos un revólver que hace bastante daño. Y un Ashot. Que es la pistolita esta. Ah, qué guay, tío. Vale, pues de momento me quedo con esta. Vale, y en cuanto al arma esta... Que está muy bien y tal. Pero tenemos muy poca munición. No sé por qué aquí... No sé si saldrá munición. Parece que no. Ah, esta es esta. Genial. Tiene muchísimo daño. Está muy bien. Pero creo que el revólver quizás no esté un poquito más de cosas, ¿no? Puede ser. A ver, esto que es cañón corto o cañón estándar. ¿Qué es lo que me da? Bueno, esto puede estar bien. Me lo voy a equipar. Esto sobre todo sí que va a estar bien. E incluso podría ser la de por cuatro, ¿no? Total. Si al final esto va a ser bastante daño. No estaría mal, ¿no? Pero bueno, en fin. De momento... De momento eso. Y esto está todo bastante... Bastante bien. Ok. Lo quitamos. Y a ver cuántas... Cuántas balas tengo. Porque no... No lo he comprobado. La verdad. Tengo unas cuantas. Sí, señor. Tengo unas cuantas. Sí. Bastante. De los mejores. En fin. Nos vemos, crack. Ana, gracias a ti y también a Artyom por habernos ayudado. De nada. Mira a la pobrecita. Están muy bien las caras, ¿eh? Es que hemos llegado ya a un nivel de detalles. Genial. Al final se enrollan estos dos, ¿eh? No ha sido nada. No ha sido nada. Vale, pues... Objetivo. Irnos hacia por... Hacia... El vagón. Y la cosa... O bajar el vagón y tal. Ok, lo intentaré. Ok, lo intentaré. Y una cosa más. Esa torre de la derecha. ¿La ves? Sí. Creo que son los bandidos. Nos vigilan. Hemos oído a alguien aporreando la guitarra por ahí. Esos tipos tocan de pena. Este pan quería arrebatar de ese listo. Ah, así. Estaban destrozando la canción sin contemplaciones. Bueno, ¿por qué no liberas a esa guitarra? Haz feliz a un viejo amigo. Este pan es un mago de las seis cuerdas. Toca un rock clásico de primera. Buena suerte, Artyom. Vale. Vale, pues no hay más nada. Mola. La verdad es que los prismáticos están bastante bien ahora, ¿eh? Vale, se supone que puedo fijar cosas. Pero no sé muy bien cómo va. El caso es que... Nada. Nos vamos. Guiado el tirón. Tengo pocas balas, ¿eh? Yo creo que me debería hacer más. No te olvides de guardar el progreso de los juegos, ¿no? Pero hay guardado rápido, ¿no? Me cago en todo. Guardado rápido. Último punto. Pim, pam, pim, pam. Sí, último punto de control hace un minuto. O sea, no me rayes. Tampoco es que haya otro tipo de guardado. De momento, vamos a seguir el tema del... A ver. Sí, claro. No tengo otra cosa que hacer que buscar tu puto osito. Mira, unos demonios salidan en esos tanques de almacenamiento que hay cerca de la terminal. ¿Podrías ver si el juguete está en uno de ellos? Sé que parece una tontería, pero fue un regalo de su padre. Y se ve que no quiere irse sin él. La verdad es que no me he enterado de una mierda, ¿eh? Pero bueno. El caso es que por aquí podemos intentar el sigilito. Que tampoco sé cómo se lanzan los cuchillos de momento, tío. Pero bueno, el caso es... Agua, por favor. Y no querrías picar algo tan bien. ¿Qué tenés? Cuando tengamos la pasta ya beberás. No, nadie podrá para mí. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué coño? Venga, el de arriba. Había uno arriba. A ti, me llevo tus cosas, crack. Y por supuesto, vamos a desmontar esto para balas y para todo, tío. Vale, hola, señor. ¿Qué tal está usted? Igual no puedo interactuar hasta que me carga a todos, ¿no? ¿Qué cojones? Lo, lo, lo. Corre, 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 corre. Me cago en panini, chaval. Ech, esas palabras. Me digo, a ver, si le doy la rodilla igual... Igual pasa algo, pero ¿qué va? Me rindo, me rindo. Vale, de momento vamos bien. Es que si se rinden me dan un poquito de pena matarla. Ok, vamos a ver qué tenemos por aquí. Nada. Aquí sí. Y aquí, nada. Vale, ok. Aquí ya lo hemos pillado. Cama para dormir o lo que sea. Y de momento una lucecita. Y esta arma... Que no sé muy bien qué es lo que es, pero imagino que ya la tendremos. Así que nada, simplemente cambiamos las cosas. Podemos ir subiendo. Vamos a terminar de subir. Y a ver qué nos encontramos. Esto lo ve, ya me gusta un poquito más que los bichos, tío. Pero bueno, ahí tenemos... El tema, ¿no? De salir por la noche o de día. Eso parece un diario. Pero bueno. Un texto de ajedrez. Me mola. Podemos ir subiendo y por aquí no hay más nada. Una guitarrita y tal. El oso, no sé si lo voy a poder pillar, ¿eh? A ver, igual me lo han colocado en el mapa o algo. Que estaría bien. Y aquí, ¿qué cojones hago? Ah, un ganchito, ¿no? Vale. El caso es que para allá no tengo que ir. Yo tengo... Es que va a ser un coñazo el tema de irme para allá, ¿no? No, 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 no. Quita, quita. Yo me voy de aquí. Y volvemos. Por donde hemos venido. Vámonos. Ahí está un poquito todo más rapiduti. Y perfecto. Mola, mola que se rindan. Como digo, mola bastante que se rindan. Vale, hay que tener un poquito de cuidado bajando las escaleras. Que si no, me la puedo pegar, amigos. ¿Aquí hay algo? Sí, señor. Sí, señor. Más piezas. Más combustibles. Y demás. La verdad es que de la mayoría de las cosas no me doy cuenta, tío. Y por ahí... Un momento, perdonad. Por ahí... ¡Uepa! No sé dónde está este arma. Pero... Y por aquí... ¡Ah! ¡Cojones! Vale, vale. Te veo, te veo, crack. ¿No te habías rendido, amigo? ¿No te habías rendido tú? Por cierto, ¿por qué esta arma no tengo mirilla? Sí, sí, voy, crack. Primero voy a robar a este tío. Ahí está. Munición, un poquito. Y tal. Guay. Quizás le he cambiado el arma a esta. Sin querer. Puede ser. ¡Hola! Ah, pero este es uno de la secta. No sé yo el bien que hago, ¿eh? Gracias. Gracias. Ah. Estos... Diablos... Me han cogido de camino a la casa del pez. ¡Uh! El padre, Silantius, me había impuesto una penitencia y... Bueno, estaba a medio camino y estos me han cogido. Ya veo. Veo que eres uno de los herejes. Pero te lo contaré de todas formas. En este islote hay un escondite con un aparato. Nosotros no podemos usarlo. Es pecado. Pero tú sí. Tengo que descansar un poco antes de volver. Seguiré rezando por ti al pensar el resto de mi vida. Puede que eso salve tu alma. Sí. Vale. Ha dicho que aquí hay un botín, ¿no? En esta isla. Eso es lo que ha dicho. Y que tenemos que utilizar un aparato. Quizás sea el aparato este de la... De la contaminación, ¿no? Como hicimos en el capítulo anterior. Pero que lo... Vamos. Que lo hicimos sin éxito. Algunos. Así que... Bueno, de momento por aquí no sé si habrá cosas. Parece que no. Este señor está más que muertos. Y por aquí tampoco veo yo mucho más que añadir. Vale. Piezas y demás. Los tíos, para mí, es lo mejor de todo. Tampoco tengo muchas armas. Pero bueno, el caso es que siempre podemos cambiar de armas. Por ejemplo, yo me cargo a uno. No tengo ya munición. Pues me cambio el arma. Y ya estaría, ¿no? Vale. A ver. Tenemos que ir hacia... Allí. Pues venga, vámonos. Por otra parte, el tema del mapa, igual está el osito o algo, ¿no? A ver. Fijaos. Allí a la derecha. O sea, aquí. En este. Ah. A lo mejor ese es el islote al que se refiere. Y madre mía. Fijaos dónde cojones está el osito. Vale. Pues vamos a intentar ir... Hacia... Hacia esta zona. Hacia esta zona. El terminal y tal. Vale. Pues vamos a quitar esto. Porque escucho lobos. Porque igual hay lobos. Aquí no hay nada, tío. Para poder irme en agua. Lol. Vale. ¿Y cómo llego yo ahí? Vale. ¿Puedo llegar por esa zona? Venga. Va, va, va. Vámonos. Vamos a investigar todo esto un poquito antes de hacer las misiones principales. Y bueno, parece que amanece o algo o qué. No lo sé. No las tengo todas conmigo. El caso es que me interesaría... Lol. Ahí hay un asqueroso de esos. El caso es que me interesaría... El tema de cruzar. El tema de cruzar... Yo, no sé. Debería comprarme unos manguitos o algo. Porque el tema de cruzar es que lo tengo siempre chungo. Y aquí no es que haya muchas barcas, ¿eh? Tío, debería haber más barcas, colega. Porque tampoco es que nosotros corramos indefinidamente. Y además me quedo medio pillado a veces. No se supone que podía guardar el arma así, ¿no? Vale. Tengamos más logos de estos haciendo su marcha rutinaria. Y más por ahí. O sea, una manadita. Pero claro, es que hasta llegar hasta el otro extremo... Es que flípalo. Ya, pues ya está. Muerto. No sé si me habrá escuchado alguien más. Yo lo que sé es que de momento... A huir. No, no, no. Es que ya ahí me ahogo, tío. Me cago en todo lo que hable. De verdad. O sea, es que no puedo cruzar por ninguna zona, tío. Me parece eso un poco lamentable, ¿no, gente? O sea, que tenga que pegar el rodeo de la vida... Me parece lamentable, ¿no? Lo siguiente, de verdad lo digo. Podemos aprovechar un poquito para pillar munición y eso, pero... Ya que estamos, además, total, voy a tener que dar toda esta vuelta. Y yo me parece lamentable, de verdad. Vamos a ver, vamos a ver el mapa, un momento. O sea, tengo dos opciones. Vale, fijaos. Lo que voy a hacer es tirar línea recta. Cuando consiga la X grande, ya luego me voy a por el osito. E intento volver por los interrogantes, gente. ¿Vale? Creo que lo mejor va a ser eso. Lo que pasa es que lo dicho... O sea, entre que nos cansamos un montón... Y todo el rollo... No sé, no me puedo comprar una bicicleta o algo. Porque esto se me hace un poquito a mí, ¿eh? A mí, como yo soy aburrido. Otros a lo mejor lo pueden pasar, no sé, de maravilla. Pero bueno, el caso es que, a ver, el juego está bastante bien. Hace un momento hemos estado en esa torre. Igual también, Pablo, subnormal. Si ahora subimos, podemos llegar hasta la otra zona en un momento. Porque está más que comunicado. Vale, vale, vale. Zona de peligro, la abandonamos. Vamos a subir por aquí, pues. Otra vez de nuevo, gente. Yo lo siento por las vueltas que doy. Mira. Recompensita. Así a priori. Vale. Nos vamos por aquí. Piri, pim, pim, pim. Genial. Y continuamos un poquito más. Hasta llegar a esta zona. La cual... Tiene una puerta. Que me la he pasado, pero bueno. Y por aquí seguimos subiendo. Subir, subir, subir. Para luego bajar. Por cierto, aquí tenemos un taller. No, no. Ah. Estaría bien también que hubiese talleres por aquí. Prácticamente en todos los sitios. Porque al final... Yo lo que veo es que tengo un factor muy limitante. Y es el tema del... De los recursos. Al menos de momento. Fijaos que tengo solo 16 balas. Y eso que he estado saqueando la peña. Lo he matado más o menos rápido. O sea que... No sé. Como que... Como que noto que falta algo. Más peña por ahí. Vale, de momento. Venga, baja. Campeón. Mierda. Uh. Ahí hay descargas eléctricas extrañas. Vale. Obviamente. No jorobes, eh. Por aquí abajo no puedo ir. O sea que no tengo salida. Voy a quitarme esto. Y yo, tío. Esto es un poco loco todo, eh. Esto es todo un poquito loco. Vamos a ver. De momento estamos aquí. Es que aún así... Mi objetivo será... Sería ir hacia allí. Espérate que me han visto todo, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué mierda es esa? Por aquí ya no puedo ir. Vale, cuidado con la mierda esa. Cuidado con la electricidad esa chunga, eh. Coño, salta. No te quedes para ahora. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale, dame cosas, tío. Pero no me de solo eso. Es que esto tampoco... Es que esto tampoco... Vale, a ver si nos ubicamos, gente. Porque esto de momento... ¡Ah, ah, ah! ¿Qué cojones, tío? No me lo creo. No me lo creo, tío. Le he dado a correr y no me ha corrido, tío. Suprima. Y esto ya lo conocemos. Esto ya lo conocemos. Es que si salto para allá me voy a matar. Si voy por aquí también. Si voy por aquí... Ah, mira, por aquí puedo ir. Vale, bien. Joder, ¿de verdad te caes con eso? Colega, voy a tener que saltar todo el rato. Vale, vale. Uno menos. Yo lo he dicho. Es que esto es una locura, tronco. Es que tenemos que ir hacia allí. O sea, primero para allá. Y luego... Corre, 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 corre. Antes de que te dé la electricidad asquerosa. Otra vez, en serio. ¿De verdad, really? No me digas que he muerto. No me digas que he muerto de esa caída. ¿De verdad? Colega. El juego, espero que el de Witcher 3 con el tema de las caídas, tío. O sea, hola. Hola, por Dios. Madre mía, qué exageración. Colega, qué exageración. Esto a mí no me divierte, ¿eh? O me divierte más bien poco. Vale, vamos a correr ahora. Vaya movimiento... ...extrambólico que ha hecho. Corre, 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 corre. Antes de que llegue la cosa esa. Vale. De momento. Bien por aquí. ¡Lol! ¿Pero qué cojones? ¿Qué cojones? Pero desde... O sea, ¿cuánto área tiene eso? ¿Cuánto área tiene eso, tío? Joder, chaval. Lo flipo. Ay, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Lo vamos a hacer ahora bien. A la tercera va la densidad. ¿Esta es la tercera? Pues tampoco lo sé yo mucho, ¿eh? Si esta es la tercera, ¿no? Pero, en fin. El caso es que nos largamos. El caso es que tampoco tengo más munición. El caso es que me voy a largar. Pero rapidito y no. Lo siguiente. Ah, corre, 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 corre. Al menos ya no hay nadie. Eso está bien. Tenemos que seguir por ahí, ¿no? ¿Intuyo? Para esa zona. Justamente para esa. ¿Y por dónde quieres que vaya? Se supone que por aquí podía yo cruzar. Pero claro, ahora yo por ahí arriba no puedo ir. Ahora sí que es de noche. Ahora sí que se nota que es de noche de noche. Vamos. Joder, en serio. ¿Cómo subo yo a esta zona? Que me van a dar un calambrazo. Que no puedo subir yo. Que no puedo subir. Me cago en su prima. Que muero, que muero. Es que me cago en su puta madre. Vamos a ver. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Tío, en serio. El juego tiene una pintaza increíble. Pero es que si me muevo como un... Me muevo mal. Y todo mal. Y todo mal. Y no me deja disfrutar el juego de lo que tiene. O no puedo disfrutarlo yo. Porque soy un pringado. Pues no lo disfruto, tío. De verdad. No lo puto disfruto. Vamos a ver. Mi objetivo es llegar ahí arriba. ¡Arriba! No abajo. ¡Arriba! ¿Cómo coño llego arriba? No sé cómo cojones llegar arriba, tío. Debería haber algún tipo de escalerita o algo, ¿no? Se supone. Es que yo no llego. No llego. Aquí no hay nada. Aquí me voy a ahogar. O sea, es que vamos a ver. ¿Cómo coño llego de un sitio a otro, tío? ¿Qué pasa? Tiene que ser en la puta barquita de mierda de los cojones. ¿De verdad tiene que ser en la barquita de los cojones? Es que por aquí tiene que haber una especie de entrada o algo, tío. O al menos que pudiera trepar. Es que el juego este se hace muy cansino, ¿eh? De esta forma. Es que lo he dicho. Es que de todas formas es que por aquí tampoco es que se puede hacer mucho. Porque llegamos a esta zona y ya está nada. O sea... Pues tú me dirás cómo cruzo. Porque si aquí me ahogo... Pues no, mola. Vale, por aquí, ¿no? Joder. Lo que me ha costado, ¿eh? Te pondrá al tanto de los últimos acontecimientos en la terminal. Miller, cambio y muerto. Y esto, esto hace mucho ruido. Esto no sé para qué he hecho esto yo. La verdad, hay cosas que yo no entiendo. Y que no me entero. Vale, guay. Y ya estaría. Y la F... O sea, yo no tengo ahora mismo la internita, ¿o qué? Igual tengo que darle... ¿A qué letra era? La N. No, la B era en lo crismático. La V era tal. Muy bien. La C. Ya sé que la C es cuchillo. Eso está guay. Y es importante porque los cuchillos los podemos volver a conseguir. Pero es que no tengo la F y no veo nada. Y no sé muy bien por qué. Igual es porque la L era para algo, ¿no? Para el mechero. Bueno, mira, el mechero me sirve. De momento. Más o menos. Esto nada, nada. Por aquí esto se puede abrir. Está como cerrado, ¿no? Vale, pero... Tiene candado, ¿no? Imagino que será por detrás o algo. ¿Esto qué es? Ah, esto nada. Y aquí... Es que de verdad no veo nada, gente. ¿Tiene esto algún candadito o algo? Nada, no voy a poder cruzar. No voy a poder cruzar. Vale, igual esa es la magia, ¿no? Que a lo mejor tengo que ir por arriba. Y ya está. Y que se abre desde el otro lado. Hola. A que te apaga la de esto, tonto Que su alma no esté del todo perdida ¿Qué dices? ¿Acaso tienen alma los herejes? Madre mía, ¿cómo estáis? ¡Locos! Sí, cierto, es obra de Satanás Pero ojalá nuestros paladines tuvieran algo así Aunque bendecido por el padre Silantius, claro No habríamos perdido la cochera ni la torre en manos de esos bandidos Aún lo tendríamos todo y ellos estarían en el infierno Nos desharíamos de ellos como si de perros se tratase Es la tentación, la tentación de la tecnología Madre mía, están loquísimos Es cierto, pero aún así, maldita sea Vale, por ahí hemos pillado cosas Por ahí no Por ahí también Y por aquí también Como veis, se van guardando cosas En el mapa y todo el rollo Está guay porque hace como una especie de ruidito Genial Pues prácticamente está todo visto, ¿no? Lo le damos a DM Como veis, ¡guau! Toma ya, sí señor Toma interrogantes En fin, por aquí tenemos algo Así que vamos a pillar eso Vamos a pillar lo que veamos por aquí De momento, aquí hay algo para poder pasar Así que vamos a ello Y aquí esto me interesa mucho Porque vamos a poder construir Y cambiar de arma y todo el rollo El tema de las El tema de la luz Pues no sé muy bien cómo sea ¡Ah! Esto está hecho una mierda Y esto que es La hace rojo Ni de coña voy a querer esto Para aumentar la potencia de salida A costa de la fiabilidad O sea, esto lo que hace es más cadencia de fuego Realmente esto sí me puede ayudar para Sí, lo voy a instalar Total En cuanto a armas Vale, no me puedo cambiar mucho En la cosa Pero bueno Mira, aquí tenemos El tema de esta habilidad Culata pesada Por ejemplo Vamos a pillarla, ¿no? Me gusta Luego el tema este La vamos a limpiar a tope Y la otra Lo dicho Vamos a limpiar un montón Tampoco se pierde tanto Y el tema de la culata Pues A ver Esta mola menos Esta mola un poquito más Pero pierde bastante esta habilidad Luego tenemos el cañón corto Esto lo quiero colocar ya Y esto también Cojones No sé por qué Pues no estaba esto bien puesto Vale, por otra parte Tenemos esto de aquí Que no tenemos nada nuevo Esto por ejemplo También habría que hacerlo Yo que sé Yo que sé Por ejemplo Con la E Fabricar unas Unas cuantas Dos por ejemplo Creo que estarían bien En cuanto a balas También crear dos Y ya está Ya me he quedado Sin nada Esto voy a crear unos cuantos Cinco es el máximo Que puedo llevar Así que guay Porque al final Esto creo que se va a hacer Va a ser muy cómodo A ver si lo uso también Gente Vale Una vez hecho esto Pues ya podemos ponernos Otra vez manos a la obra Y bueno Pues pillar No Es que me equivoco Pillar esto Ahí está Luego esto para dormir Que de momento me da igual Esto es un radio casete Que también me da igual Y ya está Vale, las puertas verdes Entonces son como zonas Habitables para dormir Y todo el rollo La pregunta es ¿Cómo llego yo aquí arriba? Porque debería poder llegar De alguna forma Aquí tenemos El láser rojo Que bueno Puede estar bien Como digo Y También como digo No tenemos linternita Tío Eh, botiquín Bueno, venga Vamos a utilizar un botiquín Esto no lo podemos Abrir de alguna forma Parece que no Ok Pero lo dicho Es que Es que no veo un Torrao Tío No veo nada No veo maldita Mente nada Gente Es que está claro Que tiene que ser Por arriba ¿No? Está claro Que tiene que ser Por arriba Pero por arriba No sé cómo llegar Si esto se pudiera Accionar De alguna forma Y yo pudiera Subir aquí también De alguna forma Como ha sido el caso ¿Por qué no me saltas Cuando le doy A correr De todas formas Es que creo Ojo Ojo Que me hago daño Yo solo Así por La cara Ahora ya no puedo Ir por aquí ¿No? Muy bien Ah, y me hago Otra vez daño Aunque me hago ¿Qué cojones? Ah, que hay un bicho Por ahí Que me está escupiendo Estupendo Me encanta eso Me encanta eso Quítame más vida Y todo el rollo Vamos a ponernos más vida Anda, anda, anda Anda, anda Es un juego lento Este, ¿eh? Hasta que le pillemos El tranquillo Es un juego Lento Cuatro, chaval Venga, vámonos ¿Por qué no? Ya está Quédate Quédate sin materiales Total, ¿no? ¿Para qué están los materiales Si no son para gastarlos? Es que se debería poder Subir de alguna forma Por aquí, tío Pero bueno, vale No se puede Ok Lo asumimos Y ya está De momento hay que ir Para allá Muy bien Para ese embarcadero A ver si no me revienta Aquí el bicho Ese Por favor O sea Estando en barco Igual es un poco asqueroso Todo, ¿no? A dar el turbo, amigo No, si me voy a encontrar A uno Venga, compañero Madre mía Ahí hay uno grande Ahí hay uno tocho Llega, ¿eh? Por Dios Llega Un poquito más de remo Amigo Que está muy débil Está muy débil Colega Mucho disparar Mucho disparar Pero luego El remo Poco, ¿eh? La verdad Que se ve estupendamente El juego, tío Vamos a ver Que tenemos por aquí Tenemos como una muñeca Joder, que susto Ah, que podemos No jodas Ah, no Me había parecido Que podíamos trepar O algo, tú Me había parecido Vale, por aquí nada Estamos teniendo un poquito De radiación En esta zona Vale, más piecesillas Muy poco realmente Pero bueno Vale, tiene que haber Una tecla aquí O, P I U Y La Y era Ah, vale Para ver el tema De la radiación Luego tenemos que tener Otra Que es La H, ¿no? Es que no lo sé, tío Ahora mismo La de esto tampoco La Eña tampoco Pues no sé, tío Había una que era Como que sacabas una máquina, ¿no? Pero bueno El caso es que nada Escucho ruidos extraños, tío Y este tío Vale, eso no se rompe Epa Un armario que no se puede abrir Epa Y aquí hay algo Aquí hay algo Esto que es Nota nueva A ver 4 de febrero Registro de pacientes Venga, vámonos Registro de pacientes En fin La vida de un médico ¿No? Imagino ¿Y esto? No se supone Que yo tengo la Sí, se supone Que tengo yo Al ¿Por qué veo ¿Por qué ¿Por qué veo aquí? Cojones Yo lo estoy flipando, amigos Estoy viendo como Peña No sé si es Alucinación O algo Pero De verdad Me estoy rayando Demasiado, tío Con este juego Y además Es que no se puede O sea No se puede ir A ningún sitio, tío Tienes que pillar La barca Todo el puto rato ¿Qué? De verdad Tienes que pillar La barca Todo el puto rato Por otra parte ¿Cómo estamos En cuanto a radiación, tío? Estamos bien En niveles buenos O sea Quítate ya esto Esto no Esto Vale Y por aquí Teníamos la barca ¿No? La barca del averno Vamos a pillarla Anda Ay, señor Con el juego Vale Hemos llegado aquí Uy Lo suyo Sería Continuar un poquito Más a la izquierda Pero es que Claro Aquí hay como Tío En serio Me jode esto Un poquito La verdad Pero bueno Está todo lleno de agua Si nos largamos Rápido De aquí Venga Tú puedes Tú puedes Venga Rota Vira Y todo el rollo Vámonos Este vídeo Va a ser largo Ya lo aviso Gente Ya lo aviso Que para ir a una islita De mierda Tío Es un poco Coñazo Y luego Como no encuentras Casi prácticamente Nada Pues Tú me dirás Vale Tenemos el tema Me ha visto Ah, que tengo la F Aquí puesta Vale Lo bueno de ir De noche Es que Podemos Verlos Porque tienen Linternitas No Joder Joder Colega Que me he equivocado Con la C Y la mierda De todo Tío Bueno Pues ya hemos empezado A luchar Bien Coño Y además Me choco con todo Prácticamente Cometela tú Crack Vale Esto me lo llevo Usa fatal El cuchillo Lo he usado Sin querer De hecho Vale Estaba ahí Cubierto ¿Quién me dispara ahora? Joder Entre que estoy Putamente ciego Y demás Tranquilito Tranquilito ¿Eh? Mira cómo se esconde Bien Vale Vamos a intentar Rodear o algo Es que de verdad No veo nada Vámonos Creía que me lo había cargado ya Pero no Vale De momento Nada por aquí Aquí algo Esto Vale Dámelo todo Igual es Nuevo Me voy a curar Porque luego Sabemos lo que pasa Y es Que muero Esto lo puedo abrir Genial Esto Esto también No No Vale Ok Tío Campeón Como que no te he dado Como que no te estoy dando Crack Tío Vamos a ver No entiendo Cómo no le he dado Lo, 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 lo Joder Joder Colegas Tío Me quedo justo Sin balas Chaval Lo que está jodido Soy yo Me cago en panini Colegas ¿Quién queda por ahí? Es que no veo una mierda Tío La próxima vez Vengo de día Colegas Que quería probar Lo de la Lo de Que sea de noche Y todo el rollo Pero es un coñazo Tío Porque no veo una mierda Mira el despertador Gente Vale Quitado el despertador Esto para mí Mira Aquí hemos encontrado Varias cosas ¿Eh? Uh No está nada mal Lo que hemos encontrado aquí Vale Ahora Lo suyo sería subir Al menos Al menos está amaneciendo ¿No? O eso parece Y tampoco es que la linterna Sea muy potente A ver Yo prefiero que la linterna Sea súper potente La verdad La verdad Y que No sé Y que me castiguen En plan De que Tampoco puedo ir Por aquí Tío De verdad No puedo trepar Esto No puedo trepar Esto Colega Con la E No se No se interactúa Manteniendo pulsado Tampoco Muy bien Muy bien Tengo problemas Para subir A las zonas Vale Vamos a ver Si por aquí Puedo hacer algo Que No, no, no No te callas Crack Vale Porque ha sonado Sigilo Gente O sea Ha sonado Como Como raro Por cierto Esta arma La puedo cambiar Por esta Ahora Que apenas Tengo balas Bueno Ya Ya si que tengo Pero Ya me entendéis Vale Aquí puedo llegar A la otra zona Pero y como llego yo Vale, vale, vale Poquito a poco Pablo Con tranquilidad A ver Vale Aquí teníamos Una escalerita Su puta madre Coño Su prima Tío Por aquí Nada Y por ahí Nada Vale Pues subimos Que a ver Que yo también Es que me cago en todo Es que soy un pringado A ver Aquí para qué Es la pregunta Para otro gancho Otro gancho Para qué Bueno mira Esto está guay ¿No? Podemos pillarla Y tal Esto también lo pillo Ya de paso Y mira tú Que bien Por aquí Algo más Esto A ver Vamos a probar Esto Un momento Buah chaval Vaya Vaya francotirador Muy bien Pues nada Botiquín Sí claro Para curarme Todo el rollo ¿No? Pues venga Me curo ¿Por qué no? Luego Esta zona Es para quedarme aquí Pero la pregunta es ¿Esto ya está hecho? Sí Parece que sí Está en rojo También parece que está en rojo Pero el rojo No sé si es que Está Completado O qué La verdad es que No lo sé Y eso es un problema Por otra parte La X grande No sé si podremos llegar ahí En un momento O no Porque eso parece Está como cortado Tío Pero bueno Yo espero que sí También espero no matarme Y poder engancharme Ok Vámonos Vale Sí Por aquí se puede ir bien Estupendo Qué cojones Venga tío De verdad Estos son los bichillos Que hay por la noche Estupendo Corre 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 Eh Vale Al menos Quién eres Eres test Kurt Hola No Ya no tengo esto tío Me lo he gastado todo Pero bueno El puente está cerrado Ninguno de esos tipos asoma la cabeza Sin duda esperan que ataquemos Así que no debemos preocuparnos por ellos aún Ya, tú decides cuándo moverte Pero será más fácil eludir a esos bandidos en la oscuridad Como quieras Yo me vuelvo a mi puesto Esto está muy pero que muy bien Me hace rojo claro también ¿Por qué no? Vale, pues guay Sí señor El compañero logro desbloqueado armero Vale, estupendo El compañero se larga Me ha estado hablando de unas cuantas cosas Voy a esperar a que se haga un poquito más de día Porque me cago en toda la noche A mí no me gusta Y lo dejamos justo por aquí gente Siento que sea un capítulo con bastante pocas cosas Pero bueno Estoy aprendiendo de momento Espero que para el próximo día Pues lo hagamos todo muchísimo, muchísimo mejor Así que nada Es la alarma Espero que os haya gustado como siempre Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!